Muebles Marcos, carretera de Salamanca y polígono de las Herbencias, Ávila. El paro vuelve a bajar y acumula ya un descenso de 1.171 personas en el último año en Ávila, de las que 357 han encontrado un trabajo en el mes de mayo. Eso sí, 17.600 abulenses siguen sin tener empleo. Son datos que el Ministerio de Empleo ha dado a conocer esta misma mañana. La construcción, la agricultura y los servicios han sido los sectores que más han contribuido al descenso en el número de parados. Buenas tardes, Ávila y Provincia. ¿Cómo están? Es martes 3 de junio y a esta hora la información llega a la 8 de Ávila. Vamos con titulares. La Ejecutiva Federal nombra a Narciso Serrano presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Ávila. Junto a él, Jesús Caro y Mercedes Martín ocuparán dos vocalías. Quedan otras dos vacantes que se niega a rellenar Tomás Blanco, que asegura no participará de una gestora que entiende está premeditada por Óscar López y Pedro Muñoz por interés político personal. La Junta de Castilla y León apuesta por el vacuno de carne a través del Programa de Desarrollo Rural 2014-2016. Fomentará la creación de organizaciones de productores, así como la construcción de cebaderos calificados para dar salida a las crías de vacas positivas en controles sanitarios. Una propuesta anunciada hoy en la visita de la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, a un cebadero de la IGP Carne de Ávila. Un día en el que también les contaremos que la hasta ahora jefa provincial de tráfico, Inmaculada Matías, se convertirá en directora de la DGT en Castilla y León. Pero eso se lo contaremos después. Antes, seguimos con titulares. En dos semanas, el Ayuntamiento prevé licitar la adquisición de tres nuevos autobuses urbanos. Eso sí, mientras trabaja para renovar otros tantos, optando a una línea de subvenciones europeas en el marco de las Smart City. Precisamente, el equipo de gobierno analiza los resultados de la jornada celebrada el pasado jueves. Entre los proyectos, materializar la captación de agua desde las Cogotas, también con estos fondos. El centro, la aldea, celebra jornada de puertas abiertas. Un proyecto que se puso en marcha desde Fundaven y Prensabil en el mes de septiembre. Y que ahora se complementa con otra iniciativa, la aldea vivero, donde trabajan cinco personas, tres de ellas con discapacidad. Y en lo deportivo, con la temporada terminada para el Real Ávila, es momento de pensar en el futuro. Un futuro que se presenta con más interrogantes e inquietud. Y en el que el actual entrenador, Borja Jiménez, no cierra la puerta a una posible continuidad. Es mi casa. Yo aquí no voy a estar en ningún sitio mejor que en este. Pero bueno, habrá que valorar todo lo que nos rodee y ya decidiremos. Ávila acoge desde este viernes y hasta el domingo el Campeonato de España de Fútbol Sala en categorías inferiores. Se darán cita 27 equipos desde Prebenjamín y hasta Cadete, de siete comunidades autónomas diferentes. O lo que es lo mismo, 400 niños amantes del fútbol. Luego se lo contamos. Es la imagen de esta jornada de martes 3 de junio. Cielos despejados y temperaturas que siguen subiendo. Hoy, la más baja registrada en la capital ha sido de 8,7 grados a las 7 de la mañana. En la provincia se registraban 1,7 una hora antes. Cuarto descenso consecutivo del paro en nuestra provincia con 1.100 parados menos que hace un año, 357 de los cuales encontraron un empleo en el mes de mayo. Ávila es la sexta provincia de la comunidad con mayor bajada en términos interanuales. 17.600 abulenses, 8.900 mujeres y 8.700 hombres siguen sin tener trabajo, según los datos del Ministerio de Empleo del mes de mayo. Sin embargo, estos son 1.171 menos que hace un año, lo que en términos porcentuales se traduce en una bajada del 6,23%. En la comparativa mensual, mayo se cerró en Ávila con 357 desempleados menos que en abril, con una bajada del 1,98%. En términos interanuales, es la sexta provincia de la comunidad con mayor bajada del paro. La construcción, la agricultura y los servicios han sido los sectores que más han contribuido a la bajada del paro. Un descenso del desempleo que llega acompañado por un incremento de las afiliaciones a la Seguridad Social, con una subida del 1,12% en abril, con 546 afiliados más. En Castilla y León, en el mes de mayo, el paro bajó en más de 6.700 personas. En el conjunto del país, continúa la creación de empleo y mayo deja 318.000 parados menos. Eso sí, seguimos superando los 4.500.000 desempleados. Para CONFAE, la bajada del paro en mayo trae consigo varias lecturas positivas. Por un lado, que las personas han conseguido un trabajo y que las empresas han podido generar empleo a pesar de que el contexto actual sigue siendo complicado. Pero añade CONFAE que estos datos arrojan un poco de esperanza y confianza en que la situación laboral en España está empezando a mejorar. También el Partido Popular de Ávila ha valorado los datos del paro, entendiendo que hay razones para el optimismo y la recuperación económica tras dos años de gobierno popular. El presidente del PP, Abulens, ha valorado de modo positivo el descenso mensual de parados, aunque recuerda a Antolín Sanz que su objetivo son los 17.000 abulenses que aún no tienen un trabajo. Sanz justifica este balance optimista como alejado de la autocomplacencia y cercano a la responsabilidad y la autoexigencia. Pero al margen de esos datos del paro, continúan los desencuentros en el seno del PSOE no solo de Castilla y León, sino también de Ávila. La Ejecutiva Federal Socialista nombra a Narciso Serrano presidente de la Comisión Gestora del PSOE Abulense. Serrano aterrizó en los socialistas de Ávila en los años 70. Ha sido concejal en el ayuntamiento, vicepresidente de la Diputación y senador. También ha ocupado la jefatura de gabinete de la delegación del gobierno en Melilla. El federal desestima de este modo las alegraciones presentadas por Tomás Blanco y considera que la composición válida de la Ejecutiva era de 39 miembros, dejando fuera a Fabio López por entender que no formaba parte del censo de afiliados y aceptando con ello las dimisiones. Ahora, la función de la gestora que preside Narciso Serrano pasa por realizar los trámites y funciones oportunos para la convocatoria y celebración de un congreso provincial extraordinario. Una gestora en la que también estarán como vocales la procuradora Mercedes Martín y el exsecretario de organización Jesús Caro. La que no cubrirá las dos vocalías vacantes es la línea socialista liderada en Ávila por Tomás Blanco y no lo hará por entender que esta gestora ha sido nombrada de forma premeditada por intereses políticos personales. Tomás Blanco asegura que la gestora nombrada por el federal es la gestora de Óscar López y Pedro Muñoz, con un único objetivo de interés político personal. Los que apoyan a Blanco seguirán funcionando como grupo y concurrirán a todas las asambleas con un único objetivo, pedir la dimisión de López y Muñoz de todos sus cargos. Son capaces de utilizar cualquier instrumento con tal de mantenerse en el cargo. Pues bien, les digo, y lo vamos a conseguir, que Óscar López tendrá que coger la puerta de Castilla y León, que no es de Castilla y León, e irse a vivir a donde vive, que no es de Castilla y León, y que se vuelva a su chalé en Las Rozas, que es donde viven los yupis y donde viven las personas, a lo mejor, que encajan más con su percepción. Se niega, además, a formar parte de la comisión gestora mientras no han podido responder a sus alegaciones. Eran incapaces de contestar porque no podían contestar. Han tenido que eliminar a la que estaba defendiendo la legalidad, que era la ejecutiva autonómica, para poder defender ese argumento. Nosotros no solo no vamos a entrar en esa gestora, sino, ya se lo vuelvo a repetir, no vamos a participar en nada que tenga que ver Pedro José Muñoz ni Óscar López hasta que no les echemos de este partido. No tengo nada en contra de Narciso Serrano, de ninguna de las maneras. Sí me parece un poco vergonzante que pongan en la gestora al que capitaneó la recogida de firmas para echar a una ejecutiva, como era la mía. Lo digo por el compañero Jesús Caro y Vivergonzante. También me parece que pongan a otra persona que ha capitaneado o ha recogido firmas para echar a Julio Villarrubia de otro ejecutivo. Tomás Blanco apoyará a Julio Villarrubia, que dice fue quien eligió a la ejecutiva regional y con ello, entre otros, a Pedro Muñoz, al que acusa de deslealtad. Voy a optar a la Secretaría General Provincial con el único objetivo de renovar todos los cargos públicos de esta provincia. Preve mantenerse, por tanto, como cargo orgánico, pero mantiene ese compromiso de renovación de cargos públicos que podría haber motivado que Yolanda Vázquez y Mercedes Martín hayan apoyado a López entre las dimisiones regionales. Si mis palabras fueron las que les hicieron firmar, pues bien dichas estén las palabras, porque sigo empeñado en mi objetivo y es poner todas las caras nuevas en todos los cargos públicos, porque es lo que necesitamos. Es que yo creo que quien no haga eso es que no ha entendido lo que quieren los ciudadanos. Blanco sigue manteniendo que Fabio López estaba legitimado en la ejecutiva y tira de ilegítima la actitud de López y Muñoz por atenerse a los estatutos desde un punto de vista legal, pero sin tener en cuenta que las normas del partido cambiaron y decidieron la elección directa del secretario general, dejando en manos del comité todas las decisiones de este tipo. Comité que no le permitieron convocar cuando en el mes de enero se produjeron las dimisiones. Quienes de momento han preferido no hacer declaraciones al respecto han sido Pedro Muñoz, Yolanda Vázquez y Mercedes Martín. Si hablaba esta mañana también de este asunto el portavoz de la izquierda socialista de Ávila, Benito Zazo, lo hacía además con duras palabras para Óscar López y Pedro Muñoz. Exigimos tanto a Óscar López como a Pedro José Muñoz que dejen ya de una vez de vampirizar y de parasitar el Partido Socialista de Ávila y el Partido Socialista de Castilla y León. Entendemos que no puede ser que como si 500 años después lo más lúgubre del fantasma de Maquiavelo se hubiera reencarnado en dos personajes, como son Óscar López y Pedro José Muñoz, volvieran a retomar la frase tan manida de que el fin justifica a los medios. El fin último de estos dos personajes es aguantarse y permanecer en el sillón viviendo de la política como han vivido toda la vida. Quiero manifestar también que tenemos muchísimas dudas y así lo denunciamos públicamente respecto de la rectitud del proceso y la limpieza del proceso que se ha iniciado tanto en Castilla y León como en Ávila en la medida en que las dos personas que han provocado esta situación lamentable son precisamente las que están tomando las decisiones desde Ferraz. Pero no solo eso, sino que muchos nos tememos que ya desde ayer, delante de ayer, se estén manipulando censos y se estén manipulando afiliaciones desde Ferraz porque no hay nada que nos garantice la transparencia del proceso. Es decir, ellos sí que tienen acceso a todas las bases de datos, los demás no tenemos acceso. Pero el motivo por el que Benito Zazo, también alcalde de Solosancho, se ha desplazado esta mañana hasta la sede del PSOE en la Diputación Provincial, ha sido para presentar una campaña de captación para que empresas de Ávila y otras ciudades se instalen en su polígono industrial. Un espacio de 140.000 metros cuadrados de los cuales 20.000 ya están urbanizados en la primera fase. Entre los principales atractivos que ofrece esta zona está su cercanía a la capital, que las 24 parcelas son de alta calidad y que los precios son de los más competitivos del mercado, puesto que el metro cuadrado cuesta en torno a 30 euros. Hay muchas empresas interesadas, lo que queremos ya saber es, una vez que conozcan todos los empresarios autónomos, etcétera, todos los datos, pues concretar y a partir de ahí actualizar la base de datos y después de eso, pues ya iniciar el expediente de enajenación de parcelas del polígono industrial. Se lo contábamos ya en titulares. El 22% de la carne de vacuno de nuestro país procede de Castilla y León. Ávila es además la segunda provincia de la comunidad en ranking de producción solo por detrás de Salamanca. Esta mañana la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, visitaba en uno de los cebaderos de la IGP Carne de Ávila. Deseaba que nuestra provincia se convirtiera en ejemplo en este sentido. Esta es una parte vital en el ciclo de estos animales, el cebadero. El objetivo no es otro que llevar hasta la mesa del consumidor un excelente producto que comercializan ellos mismos. Ese es el trabajo de la IGP Carne de Ávila con su vacuno selecto avileño negro ibérico. Desde la Administración regional desean que sirva como ejemplo. Por ello, a través del Programa de Desarrollo Rural 2014-2016, pretenden potenciar la puesta en marcha, por ejemplo, de cebaderos calificados. Podemos potenciar la construcción y lo apoyaremos económicamente de esos cebaderos que estén calificados para poder tener y poder criar los terneros de aquellas vacas que hayan salido positivas en las pruebas de saneamiento. Y mejorar así su estatus sanitario y ofrecer un sello de calidad. Quieren ir más allá y también fomentar la creación de organizaciones de productores y fijar así trabajadores del campo en el territorio. Ávila sigue siendo ejemplo. El 85% de la trasumancia que tenemos en Castilla y León se localiza en esta provincia. También se ha referido a la sequía en los cultivos de secano que cifra en Ávila en una pérdida del 10%, aunque aún es pronto para vaticinar cifras. No podemos hacer todavía un cálculo, pensamos que podríamos estar en los niveles de una cosecha media. Agricultura y ganadería que ven reforzado el sector gracias a las ayudas de la PAC. Los ganaderos van a seguir percibiendo el mismo apoyo económico que han tenido hasta ahora. Y esto ha sido fruto de un esfuerzo que se ha hecho por parte del gobierno español y también por parte del gobierno de Castilla y León. Más temas que afectan a la provincia el próximo sábado 7 de junio a partir de las 11 de la mañana. La Mancomunidad Valle Amblés celebra la segunda edición del Día del Valle en Santa María del Arroyo. Una iniciativa que desarrollan los 30 municipios que integran dicha comunidad y que busca ser un punto de encuentro y hermanamiento entre todos ellos. Un extenso programa con actividades para todas las edades, con talleres, exposiciones de grabado, esculturas con motor sierra o parque infantil, entre otras. Se podrán disfrutar en una jornada festiva que cuenta con un socio más tras la incorporación de Marti Herrero. Todo el programa está pensado para la gente de Valle Amblés y con la gente de Valle Amblés. Con lo cual casi todas las representaciones son de personas de Valle Amblés. Siempre pensamos en el valle, tanto los que lo van a disfrutar como los que tienen algo que aportar. Marti Herrero, que pertenecía a otra Mancomunidad, a la Mancomunidad de la Sierra, se ha adherido a la Mancomunidad de Valle Amblés por voluntad propia. La adhesión de Marti Herrero nos quiere decir quizá que las cosas estén haciendo un poco bien o bastante bien en la Mancomunidad. Se lo contábamos ya al inicio de este tiempo de noticias. Inmaculada Matías será nueva jefa de tráfico de Castilla y León. Sustituye así a Luis Bermúdez, que se ha cesado en el cargo este mismo viernes, y pasará a ocupar la jefatura de Zamora según recoge el norte de Castilla. Recordamos que Inmaculada Matías es la actual jefa provincial de tráfico en Ávila y que ocupa dicho puesto desde el 10 de noviembre de 2006. Ávila sigue dando pasos para convertirse en una ciudad inteligente. La pasada semana su plan director se presentaba a 80 empresas y ahora, días después, es momento de comenzar a pensar en materializar proyectos. Una vez presentado el plan director Smart City Ávila a alrededor de 80 empresas, ahora desde el Ayuntamiento se suceden las reuniones con la hoja de ruta en mente y es que el contacto con las empresas el pasado jueves ha dejado buenas sensaciones. En materia de transporte se aborda el reto de la implantación de autobuses más respetuosos con el medio ambiente de cara a 2015 y que supongan un menor coste para los ciudadanos. Abordar ese reto de poder implantar unos 8 metros en Ávila con tecnología híbrida o similar, sobre todo que no sean contaminantes, que utilicen combustibles verdes en resumidas cuentas o energía verde como pueden ser vehículos eléctricos o autogás y estamos caminando ya en esa dirección de la mano de la empresa Ávila Bus y con las distintas empresas constructoras, administradoras. Pero antes, en tan solo dos semanas, saldrá a licitación el cambio de tres autobuses de 10 metros que sustituirán a los de 12 metros actuales para los recorridos exteriores de la muralla. Además, se está renovando el sistema de comunicación a viajeros a través de aplicaciones móviles. También en lo que a movilidad se refiere, el consistorio ya trabaja para el pago por móvil en zonas de aparcamiento regulado. Dentro de la hoja de ruta Smart City, en sostenibilidad se partirá de proyectos pequeños, pero concretos y urgentes encaminados a la implantación de calderas biomasa en primer lugar en edificios municipales, o el control por telegestión de los ruidos en establecimientos hosteleros. Esta será la base para dar paso a iniciativas de mayor calado, como la eficiencia energética y la mejora de la infraestructura relacionada con el agua. La captación de agua desde Cogotas, que como todos los abuelos se saben, es uno de los proyectos principales del Ayuntamiento. Tenemos que conseguir que entre dentro de lo que denominamos una ciudad inteligente, porque inteligente sin duda es tener los recursos hídricos necesarios, no malgastar esos recursos. Respecto al turismo y patrimonio, la actividad se centrará ahora en la recuperación de técnicas antiguas en materia patrimonial y en la autenticidad del destino, sobre todo pensando en el quinto centenario. Tanto el dar a conocer a aquel que pueda estar en la ciudad de lo que está ocurriendo en el destino, como conocer a la persona, al visitante, que durante el quinto centenario visite la ciudad. Proyectos, todos ellos que se liderarán desde la oficina gestora creada para dicho cometido. 15 empresas han concurrido a su gestión como punto clave de contacto entre ayuntamiento y empresas. El plazo de presentación de ofertas terminará en breve. Para poder estar en contacto con ellos, que nos manden sus sugerencias, sus quejas, bueno, cualquier tipo de comentario que nos quieran hacer, incluso para poder citarnos con ellos, ya sea con una sola o con varias de las que se mostraron interesadas en alguno de los proyectos. Una oficina gestora de este plan director es Marci Tía Vila, que tendrá un periodo transitorio de un año y medio en el que será gestionada por una consultora, ya a principios de 2016 serán los propios técnicos municipales quienes tomarán el timón. Ya han comenzado las obras de remodelación de la Plaza del Corral de las Campanas, que se prevén listas tras el verano. Cone Davi es la encargada de llevar a cabo estos trabajos, tras su adjudicación por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, responsable de una obra que financiará, recordamos, la Diputación, gracias al convenio firmado entre ambas instituciones. También las medidas adoptadas por el Observatorio de Seguridad Vial siguen notándose en la calle. Esta misma tarde ha quedado pintado un nuevo paso asimétrico ubicado en el Paseo de Don Carmelo, frente a la subdelegación, tras los trabajos llevados a cabo en este lugar. Un paso que se ha alejado a algunos metros de su anterior ubicación junto a la rotonda, y que además adopta este nuevo trazado para alejar al peatón de los vehículos cuando éste está atravesando el paso. También un día más les hablamos del quinto centenario del nacimiento de la Santa. Mañana a las ocho de la tarde el obispo presenta en el Obispado su carta pastoral para la misión de Ciesana de esta efeméride. Mientras, en la web de Lugares Teresianos ya se pueden visitar de modo virtual la Iglesia de la Primera Fundación de la Santa y la Capilla de su Sepulcro. Con ello, el proyecto www.lugaresteresianos.com sigue creciendo. Cambiamos ahora de asunto. 18 de junio de 2014. Apunten esa fecha porque será histórica. El príncipe de Asturias se convertirá en su majestad el rey don Felipe VI tras su proclamación en el Congreso de los Diputados. Antes, las dos cámaras tramitarán una ley orgánica que ha aprobado el Consejo de Ministros Extraordinario de este martes. Garantiza la sucesión y lleva algunos cambios a Zarzuela, como el fin de la inviolabilidad jurídica de don Juan Carlos y la salida de las infantas Elena y Cristina de la familia real. Pero mientras en la moncroa se reunía el Consejo de Ministros, en el Monasterio del Escorial veíamos al rey Juan Carlos y al próximo rey Felipe VI, por primera vez juntos desde que supimos del relevo en el trono. Enseguida, más noticias. Lo nuestro es pasión por tu hogar al mejor precio. Grandes centros mercamueble dedicados a ti, llenos de soluciones. Fantásticos salones, acogedores dormitorios, cómodos tapizados, divertidos juveniles, todo, todo al mejor precio. Y con facilidades de pago adaptadas a ti. Pasión por tu hogar, solo en Mercamueble. Mercamueble en carretera Ávila-Piedra Itá, a 15 kilómetros de... El sorteo de oro de Cruz Roja no es por el oro. Si algún día nos encontramos, ya sabes. Cómprame. Es martes 3 de junio y hay más cosas que contar, lo hacemos de nuevo en titulares. El centro La Aldea ha celebrado una jornada de puertas abiertas. Un proyecto que se puso en marcha desde Fundaven y Prensavi en el mes de septiembre y que ahora se complementa con otra iniciativa, La Aldea Vivero, donde trabajan cinco personas, tres de ellas con discapacidad. También estaremos en la provincia. El Hoyo de Pinares ha celebrado su tradicional romería. Cientos de personas han querido acompañar a la Virgen en un recorrido que partía de la iglesia parroquial para llegar a pie al paraje conocido como el Fresne. Allí tenía lugar una misa y diferentes actividades. Y en lo deportivo, finalizada la temporada futbolística, Borja Jiménez visitaba anoche la tertulia de la jornada para hacer un repaso de lo que ha sido un año complicado para el Real Ávila. Una noche en la que hablaba de su futuro en el conjunto encarnado y en la que también dejaba claro que muchos de los jugadores tienen ofertas pero están a la espera de la propuesta del Real Ávila. Abrimos la segunda parte de este Tiempo de Noticias. Desde la aldea del Rey Niño, de mano de Fundaven y Prensávila. Cinco personas, tres de ellas con discapacidad, trabajan en la aldea Vivero en el cuidado de las plantas y posterior venta en el centro que se ubica en la aldea del Rey Niño. Un espacio cedido por el Ayuntamiento y que se complementa con otras actividades de formación gracias a Fundaven y Prensávila. En total hay 42 personas que diariamente vienen aquí a realizar su formación en áreas unas de cuidado de plantas, jardinería, viverismo, otras de industrias alimentarias y todas ellas en formación básica. Centro que se ponía en marcha en septiembre y que hoy ha vivido su jornada de puertas abiertas con una entrega de regalos por parte de Bankia a las distintas asociaciones que integran el Consejo Municipal de la Discapacidad. Líneas específicas para el fomento de la contratación de personas con discapacidad para que inician su actividad laboral y tengan esa inserción tan buscada por todos en el mundo laboral. La filosofía era que entre las propias entidades hubiese una colaboración y aprovechar en el momento los recursos que tienen todas. Yo creo que eso es importante y es una muestra de lo que ha hecho Fundaven. Vivero que abre sus puertas en horario de mañana y tarde para que todos los ambulenses puedan acudir a comprar sus plantas. Y en lo cultural hoy se ha presentado la 17ª edición de las Jornadas Polifónicas Internacionales Ciudad de Ávila con el fin de atraer a todos los públicos. La cita se celebra los fines de semana del 7, 8 y 21 y 22 de junio. El Auditorio de San Francisco acogerá tres de los cuatro conciertos ya que el del día 8 será en la Iglesia de la Magdalena. Todas las actuaciones serán a las 8 de la tarde salvo el de clausura del día 22 que será a las 12 y media del mediodía. Conciertos gratuitos que llegan de mano del Ayuntamiento de Ávila y la Coral Amicus Meus. La Auditorio de San Francisco... Amicus Meus es una coral que tiene ya un recorrido largo, que tiene un público fiel, que les espera año tras año y que nunca defraudan a nadie. Celebramos los 15 años como Asociación Coral Amicus Meus. Entonces, por ese motivo, hemos querido añadir un concierto más. Hemos querido centrar muy especialmente estas jornadas en los chicos y en las chicas y en el público familiar. Desde hoy, la localidad de Pedro Bernardo es más de película que nunca. Y es que ha iniciado el rodaje del film que lleva por título tres días en Pedro Bernardo. Su director es Daniel Andrés Sánchez, vecino del pueblo, que cuenta con actores como Nancho Novo y Diana Peñalver, todo un equipo de profesionales que convivirán durante estos días con los paisanos. Y en otro punto de la provincia, el Hoyo de Pinares. Un año más, los vecinos han cumplido con la tradición, caminando desde la iglesia parroquial hasta el paraje del Fresne, de mano de su Virgen de Navaserrada. La multitud espera a las puertas de la iglesia parroquial la salida de la Virgen de Navaserrada. Se inicia entonces un peregrinaje que transcurre primero por las calles del municipio. Son las mujeres las encargadas de empujar el paso en un caminar en el que no faltan los bailes, ya que es todo el Hoyo de Pinares el que se vuelca en esta romería. Una Virgen que veneramos, que los Ollancos le hacen promesas, le hacen ofrendas y que nosotros le pedimos la verdad, que nos proteja y que nos guíe en estos tiempos de dificultad. Pies descalzos cumpliendo promesas, en familia o a caballo. Así viven los Ollancos este último fin de semana del mes de mayo. Con la Virgen y con caballos es, bueno, sin palabras, es sentirlo. Mi promesa es por ella hoy. Todos los años vengo, pero este año más, porque merece la pena. Esto es de toda la vida. Esto pasará de padres a hijos y a nietos. Tras la misa en el Fresne no faltaron los juegos para niños y los bailes regionales. Una tradición que se recupera y que se une al sentimiento que les une con la Virgen de Navaserrada. Un fin de semana que acabamos de dejar atrás, que también ha sido festivo en la capital, para el patronato de Nuestra Señora de la Misericordia. En la mañana del domingo, la procesión recorría las principales calles de nuestra urbe y en el arco del mercado grande esperaba la llegada de la imagen del patronato de las vacas. Allí, la nueva directiva recibía a los representantes de la misericordia y los mozos de las vacas cumplían con la tradición entregando un ramo de flores junto a una arroba de vino y dos docenas de cohetes. El cortejo continuaba con la imagen llevada a hombros por los mozos de las vacas hasta el relevo de nuevo con los de la ascensión. Mientras, la hermandad de la estrella, en este caso a través de su gente más joven, que compone la peña que lleva su nombre, ha llevado a cabo una recogida solidaria de alimentos. A las puertas de la iglesia de Santa María de Jesús Las Gordillas, los abulenses dejaban sus productos no perecederos, que serán entregados a Caritas. Abrimos ahora a Tiempo de Deportes. Con la temporada del Real Ávila ya concluida, en la noche de ayer su entrenador Borja Jiménez visitaba la tertulia de la jornada, un encuentro en el que hacía un repaso a un año que ha sido complicado y miraba a un futuro en el que podría seguir vinculado a la entidad encarnada. Es mi casa, yo aquí no voy a estar en ningún sitio mejor que en este, pero bueno, habrá que valorar todo lo que nos rodee y ya decidiremos. Y en esa decisión depende mucho conocer el proyecto deportivo del equipo para la próxima temporada, a tiempo de espera y de incertidumbre ante una campaña que será muy diferente a las vividas en los últimos años. Va a tener que hacer equipos con gente de la casa y que no pueda cobrar, excepto dos, tres equipos que sean los punteros que se lo puedan permitir. El cambio aquí va a ser grande porque no estamos acostumbrados a ello, pero creo que es obligado ese cambio. De momento son muchos los jugadores que con ofertas encima de la mesa espera la propuesta del Real Ávila porque esta es su primera opción, algo que se antoja complicado viendo el futuro que se plantea. Días o semanas inciertas para un club que lucha por seguir adelante después de una temporada complicada. Recuerdo una conversación que tuvimos en el vestuario de decir, vamos para adelante y ahí se decidió que íbamos para adelante todos y la verdad que hay que estar muy agradecidos por el esfuerzo que han hecho muchos de ellos. Final de temporada y el jueves que nos despedimos te hace ver que conseguimos o que hemos podido llegar a buen puerto por el grupo humano que hemos tenido. Un grupo humano que ya ha disfrutado de unas vacaciones que han llegado demasiado pronto pero que han comenzado con la ilusión de que finalicen lo antes posible. También en lo deportivo desde el viernes y hasta el domingo nuestra ciudad acoge el Campeonato de España de Fútbol Sala en categorías inferiores. Unos 400 chavales se darán cita en las competiciones que se repartirán por el pabellón de San Antonio, la Ciudad Deportiva y el CUM Carlos Astre. Desde Prebenjamín hasta Cadete, es decir, de entre 6 a 14 años, serán 400 niños pertenecientes a 27 equipos procedentes de 7 comunidades autónomas. El viernes comenzará la competición. Habrá tres fases de grupos de 3 o 4 dependiendo de la categoría para clasificarse y disputar la final el domingo por la mañana. Se trata bien de la ciudad, viene bastante gente, ya tenemos muchas reservas de hoteles y demás y además mucha gente nos pregunta sobre todo también por el tema de entradas a la muralla, accesorios a la sequela, aparte de encargar muchos chuletones. En la presentación de este evento se ha dado a conocer una novedad para el año próximo. El curso que viene, de septiembre en adelante, va a arrancar, como digo, la Liga de Fútbol Sala Deporte Base desde Prebenjamín hasta Juvenil. Una Liga de Fútbol que puede ser el preludio de muchos otros campeonatos. Si la competición de Liga que se va a realizar el próximo año sale adelante, de aquí irán al Campeonato de España, que posiblemente se celebrará a otro lado, pero eso no quita para que se celebre aquí otro Campeonato de España, pues bien de senior, bien de juveniles, bien de infantiles, otras categorías. Para participar del Campeonato de España de Fútbol Sala en categorías inferiores de este fin de semana, quienes sean de Ávila tendrán entrada gratuita y el resto deberá abonar 4 euros. Vamos ya con las previsiones del tiempo para mañana. Ahorrar energía es usar la tecnología más fiable. S. Creamos energía eficiente. Visita s-energia.es o llama a 920-221-116. Cielos despejados para mañana en la provincia bulense. En el Valle del Corneja el mercurio puede registrar hasta 22 grados de máxima. En Hoyos del Espino la temperatura máxima podría alcanzar los 16 grados. En el Valle del Tietar intenso calor ya que se puede llegar incluso a los 28 grados. Cielos despejados también en Cebreros, El Tiemblo o El Barraco. En las Navas del Marqués llegarán hasta los 20 grados de temperatura y en Ávila uno más 21 de máxima. Si nos trasladamos al norte, en La Moraña ya lo ven cielos parcialmente cubiertos. De cara a los próximos días en la capital se mantienen las máximas en 21 grados. Pues con el tiempo como es habitual llega el momento de despedirnos. Pasen una buena noche. Hasta mañana. Cuando voy a comprar muebles no me gusta que me cuenten películas. Por eso voy a Muebles Marcos. Porque en sus grandes exposiciones encuentro siempre el mueble que estoy buscando. Me asesoran auténticos profesionales y siempre al mejor precio. Por eso cuando vayas a comprar muebles que no te cuenten películas. Ven a Muebles Marcos. Saldrás ganando. Muebles Marcos. Carretera de Salamanca y Polígono de las Hervencias. Ávila.